Ramsey, ¿dónde está Pedernícalo? Pregúntaselo lo mismo ¿Pedernícalo? ¿Qué diablos? ¿Pedernícalo? ¿Y ese pelo? ¿Qué diablos? ¿Cómo que ese pelo? ¿Pero cómo traes esos pelos a la batalla final? ¿Qué le pasa a mi pelo? ¿Pero cómo puedes venir a la botella final a luchar con esos pelos, tío? Hay 9400 personas viéndonos Y tú vas con... ¡Tío, tío, tío! ¡Ven aquí los mismos! ¡Tú dije, tío! ¡Va a volver a ver! ¡Ya me he venido a hacer lo mío! ¡Partirme la cara con ese periódico que ahí abajo que se parece a mí! ¡Y tú me dices que mis pelos son feos! Bonita tarta, ¿no? ¡No! ¡No, Minipalaki! ¿Dónde te sentaste? ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No, Minipalaki! Era lo que Leo puto ese quería, Minipalaki ¿Dónde te sentaste? ¡No! Lo siento, no me acordaba No me acordaba No sé ¡Para aquí! Pero me da gustillo, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! Bueno, estos son Green y Blue Dos mantícoras maravillosas Que me han ayudado en muchísimas aventuras En Mundo León ¡Uy! ¡Yo quiero el rojo! Son súper... Eh, pero si son... ¿Tú eres tonto? Y al final El perrito súper musculoso Aventó en un precipicio A León Flacucho Gordo ¡Sí! Y fue feliz por siempre Fin ¡Hola! ¡Cuidado, chicos! ¡Alarma! ¡Alarma, alarma! ¡Alarma! ¡Alarma, pedernícalo! Porque ese culito está que arde Maestro, ¿qué haces ahí? Pero la que vas a liar con eso Pero maestro, por favor, relájate ¿Qué estás haciendo? Estoy meditando, León Madre mía Maestro, tus meditaciones no me gustan mucho Escúchame, maestro Deja de meditar Es urgente Minipalaki no está en casa No ha vuelto del viaje ese Para buscar al cartoon más poderoso Y no sabemos absolutamente nada de él Tengo la mente ahora un poco... Eh... Esto es muy raro, ¿eh? Madre mía, maestro Me voy a cagar en tu meditación 200 veces, ¿eh? Se nota que estás un poco chocho ya, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, maestro? Nunca hemos hablado de esto ¿Cuántos años tienes? Cuando le preguntes eso a un maestro ¡Vamos, rápido, rápido! ¿Las alarmas? ¿Por qué? ¿Por qué suelen las alarmas? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Están subiendo las alarmas, León? Sí, ya lo sé Ya sé que suelen las alarmas ¿Por qué? Porque esta carita está que arde Aquí está mi mascota predilecta Es uno de... De mi mayor montura León Siempre que hay un problema Mira, ese sí se parece a ti Claro, siempre que hay un problema Monto a sus lomos Y salvamos mundo León juntos ¿Tú te montas con otro, León? No, a ver, en plan Pues... No pienses mal Tipo, como caballito, ¿sabes? Pero no caballito... Ya entiendes, ¿sabes? Buena onda Ok, ok Valeu